La Nuda La Nuda Dame agua, que tengo calor Dame agua, que tengo calor Y resulta bien fascinante un verano en Nueva York Resulta bien fascinante un verano en Nueva York Y mujeres con ropa gorda porque hace mucho calor Y mujeres con poca ropa y mira esa morena Dame agua, que tengo calor 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 Gracias por ver el video.